Hola, hola, ¿cómo están amigos de Montpetit? El día de hoy nos encontramos en el taller de nuestra marca local de fulares, de pañales ecológicos, ya lo conocemos, es Changuitos. Por aquí les voy a mostrar lo que es el logo, para que lo recordemos. Y esta es una empresa moreliana, ella es su fundadora, Leti, es una aparte de amiga colaboradora ya desde hace tiempecito, y hoy decidimos venir al taller para que nos presente un poquito de qué es Changuitos, porque definitivamente es una empresa, aparte del local, es una empresa que cuida el bienestar del bebé, el bienestar, cuida su producción, su calidad, entonces, y lo mejor de todo, bueno, pues que es moreliana. Muchas gracias, Leti, siempre, siempre por abrirnos tus puertas, y bueno, el día de hoy, pues conocer el taller aquí de Changuitos. ¿Qué nos puedes decir, Leti? Ay, pues muchas gracias, Leti, gracias también, este, por darte la oportunidad de visitarnos, de conocernos, y pues el día de hoy les abrimos nuestras puertas para que nos conozcan un poquito más, que vean que estamos aquí en Morelia, que de hecho nosotros buscamos pues también la generación de empleos, y fomentar sobre todo la economía local. Entonces, es nuestro principal objetivo. Aquí, pues pueden ver algunos de nuestros productos, el que, con el que iniciamos. Ajá, el Super Fular. El Super Fular Portabebé, que es pues nuestro producto estrella. Ajá. Y ya, pues hemos ido creando más productos, sobre todo para la comodidad y el bienestar de las mamis y de sus bebés, pues esa es nuestra misión principal aquí en Changuitos, y es por eso que hemos incrementado más nuestra línea de productos, ya con pañalitos ecológicos, que ahorita les vamos a hablar un poquito más. Ajá, claro. Este, en hilitos colecho, edredones, y pues bueno, nosotros sí ya tenemos ahorita aproximadamente tres años, este, ya con la marca. Ajá, sí. Y orgullosamente también lo puedo decir que fueron las primeras que estuvimos ahí presentes, o que Changuito estuvo presente aquí en Montpetit, y muy padre, de verdad, este, precisamente tenemos la misma filosofía con Leti, de crear, este, lo que es empleos, de apoyar la economía local, y, bueno, por eso a lo mejor ha funcionado bastante bien la sinergia con Changuitos Montpetit. Entonces, pues danos tu recorrido, Leti, este, vamos a darle por aquí un poquito, te digo, aquí está nuestro, el logo de Changuitos, que ya por ahí obviamente muchos lo conocen. Aquí están, ¿qué están haciendo? Les vamos a mostrar un poquito del proceso inicial. Ajá. Aquí estamos, este, con el tendido de lo que va a ser fulares portabebe. Ajá. Ahí pueden ver, este, pues el color bugambilia, algunos otros colores que ya han visto también y que conocen. Claro. Entonces, aquí estamos con, con Cristi y Mayra, que nos... Ah, ok, salúdenos. Muy bien, y allá está el producto ya terminado, ¿verdad? Ajá, este es el proceso inicial. Claro. Lo que pasa por la confección, el terminado y ya podemos obtener lo que es este, nuestro fular portabebe. Nuestro fular, claro. Que es comodísimo, de verdad, de verdad. Ahí por ahí una, en serio, que llegan ya después de adquirir el producto y dicen, es la maravilla. La maravilla cargar así al bebé. Sí. Este, tiene muchísimos beneficios que por ahí ya, ya los hemos mencionado. Y ya, pues, ya saben, todos los beneficios de manos libres, el bono día para el bebé, el vínculo afectivo. Entonces, la verdad es que no por nada nuestro fular es de los mejores. Sí, claro, sí, 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 sin duda. Además que cuidamos mucho la calidad, es una tela que da buen soporte. Si pueden ver, pues, cuidamos mucho nuestras materias primas. Ajá. Porque sí pueden encontrar productos muy económicos, pero no les va a funcionar por mucho tiempo. Y este les aseguramos que les dura toda la etapa de lo que es su bebé. Ah, muy bien, muy bien, Leti. Por acá nos vas a mostrar un poquito de lo que, de los otros productos que también igual, obviamente, están presentes en Montpetit. Y, este, que ya hemos presentado, pero de igual manera, pues, se los vamos a mostrar de nuevo. Esta es, son los pañales ecológicos, que, bueno, no es tendencia, debería de ser una obligación para todos, este, cuidar nuestro planeta. Pero, bueno, es el fular, el, perdón, los pañales ecológicos, con nuestra marca Changuitos. Los insertos, el rollo de bambú, que es complemento con. Las wet bag. Ajá. Las bolsitas antiolores, que también ya, este, manejamos. Claro. El pañal ecológico, que ya conocen, el de bambú charcoal, con doble riel. Y, este año, sumamos un nuevo pañalito. Este, este es más absorbente, pero este, de verdad, también es de batalla. O sea, los dos son excelente calidad. Sí. Y este es, pues, nuevo, nos lo han pedido mucho, porque hay mamis que se acomodan con este, o otras con este, unas que los combinan. Entonces, por ustedes, mamis, también tenemos ahora estos pañalitos con insertos de microfibra. Súper. A súper precio, que van a encontrar también ahí en Montpetit. Muy bien, qué padre, Leti. Eso es lo que me encanta, que siempre estamos innovando aquí en Changuitos, y a tan poco tiempo que estamos en el mercado. Bueno, pues, la verdad es que Leti ha crecido, este, ha crecido, y eso es parte del esfuerzo, obviamente, de ella y de todo su equipo. Exactamente, Lili. Sí, aquí, este, con nuestro equipo nos apoyamos mucho, creando también lo que son nuevos productos. Sí, claro. Como aquí está la capita de lactancia. Ah, sí, claro, basiquísima, ¿por qué? Y esta es súper práctica, porque la puedes traer así todo el día, se ve muy casual y nada más, de repente tu bebé tiene hambre, estás en el centro comercial donde estés, y le puedes dar. La puedes. Sí, claro, sí, siempre nos agarran donde menos, ¿no? Entonces, a ver. Así es, la hamaca, la hamaquita que tenemos, también esta ya la conoce. Sí, bien padre, sí, 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 bien bonita, y aparte es un adorno muy padre para las cunas. Esta para mecer a tu bebé, porque muchas mamis nos decían, es que mezclo a mi bebé con la cobija, y pues ya, está la marras a la cuna. Claro. Y sin problema. Y solito. Y tenemos también el que, no sé si ya muchos lo han visto, que es nuestro nido colecho. Este está muy, muy práctico, tiene su fundita. Ajá. Tiene su funda en donde lo puedes guardar. Sí. A su vez, aquí tienes su almohadita, y a su vez esta se vuelve una cobijita. Sí. Estos se han vuelto muy, muy populares, porque, bueno, a veces definitivamente los niños terminan en la cama de los papás. Sí. Entonces, es una manera de tener el espacio de ellos, el espacio, este, ahora sí que juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces, ahí está su almohadita, este lo mantienes calientito con la cobija, y bueno, lo mejor, ya hemos dicho, pues la marca Changuitos, que es marca local. Y también es, sirve como un tipo slippy, pues aquí puedes meter a tu bebé, que no se descobije, y ya. Muy bien, qué padre, ¿no? Pues miren, entonces por ahí tenemos otros, otros, este, colores de tela. Pues muy padre, Leti, ¿no? Pues, entonces, pues muchas gracias por seguirnos aquí, este, en nuestro recorrido, en una parte del recorrido de, de, del taller de Changuitos, y pues los esperamos, todos nuestros, nuestros amigos de Montpetit, los esperamos en tienda para que chequen la calidad, los productos, y bueno, recordando siempre que es producto local, eso es lo, debemos, bueno, ahora sí que apoyar, apoyar estas empresas, que, eh, Leti también es mamá, mamá emprendedora, este, y bueno, pues, sobre todo que, que, que maneja muy buena calidad. Muchas gracias, Leti, algo más que quieras, este, agregar, este, algo más. Pues, simplemente que les agradecemos por seguirnos, por, por, sobre todo por su preferencia, y que ahí en Montpetit van a encontrar toda la gama de nuestros productos, además, excelente servicio, atención, y sobre todo también capacitación, porque a veces tienen muchas dudas, entonces, ahí, gracias, Lili, de verdad, que siempre nos apoyan con las mamis a, a ofrecer nuestros productos, y, y explicarles muchas cosas. Es un gusto, Leti, de verdad, es un gusto trabajar con ustedes, llevamos ya tres años trabajando con ellos, y, muy bien, la verdad, es que no podemos decir otra cosa más que excelente, y, bueno, pues, los esperamos, amigos, eh, ahí en tienda, para que chequen, adquieran algún producto de changuitos, y no olvidemos que es producto local. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Bye. Bye.